Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Fiebre Deportiva, el número uno en deporte en la República Dominicana y aquí en la ciudad de Nueva York. Un servidor, Amado Curi, para compartir este momento, un momento muy especial para nosotros. En el día de hoy nos está acompañando un joven promesa del béisbol dominicano. Estamos hablando nada más y nada menos de Wilmer Defoe. Saludos Wilmer, buenas tardes, bienvenidos a Fiebre Deportiva. Un placer para nosotros tenerte aquí en el día de hoy. Wilmer, vamos a entrar en la tele inmediatamente. Los fanáticos de la República Dominicana quieren saber algo más de ti. Wilmer, una temporada con 31 partidos este año en los nacionales de Washington. Jugaste varias veces a la defensa, un promedio de 276. algo que ha asombrado a muchos fanáticos dominicanos, pero no por ser Wilmer, porque todo el mundo sabe que tú tienes el talento para hacer eso y más. ¿Cómo te sentiste en la familia de los nacionales de Washington en esta temporada? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta entrevista que tú me estás haciendo y gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado y la salud hasta ahora, gracias a Dios. Pero de verdad me siento súper contento y por la oportunidad y el chance que me han dado los nacionales, por confiar en mí y ellos saben que lo que yo puedo hacer, que puedo ver este juego. Y de verdad me siento súper contento, ya que este año jugué más que el año pasado y ahí puedo demostrar que ellos saben que yo puedo y tengo el talento para hacer este deporte. Tuviste una lesión en el medio de la temporada, algo que te limitó a tomar más partidos con el equipo de los nacionales de Washington, pero eso no llevó a que Wilmer terminara con el deseo de seguir jugando baseball. ¿Cómo te sientes ya hasta la fecha después de una lesión en tu mano, verdad? Eso fue el año pasado. Fue el año pasado, el año pasado, ok, perfecto. ¿Cómo te sientes físicamente para seguir accionando en el béisbol ahora para ir brevemente a la República Dominicana? Bueno, te voy a ser sincero, de verdad me siento más ready que nunca este año. Yo me siento, mi salud está bien, mi cuerpo está bien, gracias a Dios. Sin pedirle a Dios que siga así y seguir trabajando fuerte como siempre lo he hecho, que es lo que me ha dado resultados. Y eso es lo que me ha ayudado a estar donde estoy ahora mismo, mi trabajo. Siempre soy mucho de trabajo, terminé una temporada y no duré ni una semana, solo empecé a practicar de una vez. Porque yo sé lo que me espera y yo sé donde está ready para prepararme para el próximo año. Wilmer Sánchez, Difo, perdón, Dike Sánchez, tengo a Sánchez en la cabeza. Wilmer, el béisbol es una etapa de agradecimiento. En tu corta carrera en el béisbol profesional, ¿a quién debes de agradecer en este momento? Bueno, yo sé que puede haber mucha gente, pero ¿alguien especial para ti? Hay muchas personas, tú me entiendes, no te puedo decir nombres porque si me falta alguien, o sea... Si incomoda conmigo, exacto. Entonces, pero sí, yo le agradezco mucho a muchas personas que me han ayudado en mi carrera desde mi inicio. Porque antes tenía problemas con mi actitud. Y hay muchas personas, muchos de los coach dominicanos, latinos, que me han ayudado. Y ellos saben que yo tenía el potencial de llegar a Grandes Ligas. Ellos sabían, pero novato, muchacho, al fin, uno no sabe las cosas que uno tiene y el talento que uno tiene. Hasta donde uno puede llegar, hasta que los años van pasando y uno va madurando. Pero sí, yo le agradezco a muchas personas, de verdad, que me ha ayudado y me ha apoyado. Ok, y estamos desde JC Revolution en el 33 de Sherman, donde puedes encontrar toda la variedad de ropa para caballeros. Al mejor precio, el 33 de Sherman solamente tiene que venir aquí a JC Revolution. Un saludo a mi gente, a Peyton y a todos los muchachos que trabajan aquí. Vámonos al béisbol invernal de la República Dominicana. Fuiste escogido en el draft del 2014, en la tercera ronda, por el equipo de los Gigantes del Cibao. Gigantes del Cibao que tiene, en este momento, un buen béisbol. Están en el primer lugar del béisbol invernal dominicano. Un buen momento, en el día de ayer derrotaron a las Estrellas Orientales en un buen partido en el Estadio Julián Javier. El clima no le ha ayudado mucho. ¿Has tenido contacto con la gerencia del equipo de los Gigantes del Cibao para accionar en esta temporada? Sí, claro. Yo, cuando terminé mi temporada, que terminó la Grandes Ligas, estuve hablando con uno del equipo, de los gerentes. Y estuvimos hablando muchas cosas, que me dien permiso y eso es lo que ellos querían de hace mucho tiempo. Como de 2014, que ellos están locos por verme a jugar allá y no he podido en mi primer mal año, porque no es porque no he querido, sino porque no me han dejado. Yo sí, mi deseo es jugar allá y demostrar a mi gente y mi gente que vaya a verme jugar, que es lo que más han helado. Pero sí estuvimos hablando de eso, de jugar allá y esas cosas y vamos a ver qué se espera. Eres de Santiago de los Caballeros. Cuando tuviste la noticia que fuiste escogido cerca de tu casa, en el Cibao, para jugar para el Nordeste, San Francisco de Macorís, ¿cuál fue tu expresión en ese momento? Bueno, para mí, te voy a ser sincero, yo no tenía ningún equipo favorito. Bueno, el que me coja, que me coja, no importa. Yo lo que quiero en realidad es jugar allá, no importa con qué equipo que sea, pero gracias a Dios por eso que me cogieron los Gigantes. Ya eres Gigante, gracias a Dios. Para entrar este año en el béisbol dominicano, ya tienes una fecha, ya está todo concretizado. Así algo rápido que me puedas decir, una fecha tentativa. Bueno, hasta ahora no te sé decir qué fecha voy a entrar, si mi mente está a jugar allá este año, si Dios lo permite. Pero no te sé decir la fecha todavía, hasta ahora. O sea, tiene las intenciones del mundo para entrar en diciembre. Claro que sí. Una fecha de diciembre, así, cualquier día, principio de diciembre. Es muy bueno destacar de que este muchacho, con todo el talento del mundo, puede aportar bastante al equipo de los Gigantes del Cibao en cualquiera base del infielder, porque tiene muy buenas manos. Compartir con Hanser Alberto, que es un gran muchacho que pertenece al equipo de Texas, que es de San Francisco de Macorís, y fue Champion Bat el año pasado en la Liga Dominicana, que hay que destacarlo. Estar junto a él, y cuidado, si este año junto a Nelson Cruz, y cuidado, porque este año todos los jugadores de la Grandes Ligas, todos los que pertenecen a sus equipos, están haciendo las gestiones para jugar en el béisbol dominicano, porque el próximo año estaremos jugando mundial de béisbol, y todo el mundo quiere estar ready. Pues, Wilmer, un mensaje a la fanaticada de los nacionales de Washington, y por qué no, a los de San Francisco de Macorís, que te están esperando para verte accionar en el béisbol dominicano. No, solamente decirle que me siento bien, estamos ready, estamos trabajando fuerte para dar lo mejor a esa gente que de verdad tienen ese deseo de verme jugar, y estamos ready, y que nos esperen pronto por allá estaremos. Muchísimas gracias, Wilmer, un placer para mí compartir contigo en este escenario de J.C. Revolution, la tienda número uno de la ciudad de Nueva York y Manhattan. Un saludo a todos ustedes, y gracias por estar con nosotros. Gracias.